Hola, soy Juana Costa y quiero invitarlos a que no se pierdan las últimas cuatro funciones del perdón. Este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 en el Teatro Colón de Bogotá y el martes 14 en el Teatro Jorge Isaacs de Cali. Serán las últimas cuatro, no se la pierdan. Un espectáculo testimonial, va a poder ver teatro, va a poder ver danza, poesía. Es un espectáculo muy emocionante, es un espectáculo bello, pero también un espectáculo que habla de asuntos importantes. Es un espectáculo que contrapone la belleza y la violencia. Es un espectáculo que llevamos girando ya un año, hemos hecho ya 70 funciones y solo nos quedan cuatro, las últimas para cerrar el círculo. Estoy con unas expectativas increíbles, para mí volver a Colombia con el perdón es muy importante y sobre todo venir a hacer las últimas funciones, venir a Bogotá al Teatro Colón, que es un sueño, yo siempre soñé con actuar en ese teatro. Y luego en el Jorge Isaacs también, que es un teatro bellísimo ir a Cali, estar rodeada de mi familia, de todos los hermanos de mi papá, de mis hermanos, de todos los amigos de mi papá y de mi mamá, de mis amigos. O sea, va a ser unas funciones muy emocionantes. Estoy, no sé, estoy emocionada, estoy conmovida, estoy con muchas ganas de volver a bailar con Chevy porque la gira la terminamos en España el 17 de diciembre. Y bueno, han pasado unos meses y nos volvemos a poner juntos, a darle vida a este espectáculo que nos ha traído tantas alegrías. La gente se va a encontrar con un espectáculo muy especial, la gente se va a encontrar con algo que creo que no han visto nunca. El público está acostumbrado a ver actores haciendo de otros. En el perdón ven a una actriz haciendo de sí misma, contando su propia historia. Y eso creo que conmueve mucho a la gente. Por lo general el público sale muy tocado, muy emocionado, muy agradecido. El teatro para mí es un encuentro esencial entre el público y entre el actor. Y ese encuentro a veces se produce y a veces no se produce. Y con el perdón se produce de una manera muy, muy especial. Quiero invitar a todos los lectores de la revista 15 Minutos a que no se pierdan el perdón. Como lo dije antes, es la última oportunidad. Quedan solo cuatro funciones. Viernes, sábado y domingo, Teatro Colón. Y martes 14, Teatro Jorge y Sax. No se lo pierdan.